La Unidad de Deportes de la Municipalidad de Melipeuco, junto con nuestro alcalde don Alejandro Cominado, quiso conmemorar y celebrar el Día Internacional de la Actividad Física. Y para ello estamos planificando varias actividades, dentro de ellas el masivo fitness, el fin de semana tenemos el fútbol comunal, posteriormente tenemos el inicio de algunos talleres deportivos que están financiados por la Municipalidad de Melipeuco. Aprovecho, estimados vecinos, de extender la invitación para que participen, para que se sumen a los talleres deportivos que estamos desarrollando a partir de la primera semana de abril. Tenemos un calendario anual lleno de actividades, así que los invitamos a que participen, que se sumen y que hagan deporte acá en nuestra comuna de Melipeuco. ¡Gracias!